Desgraciadamente estamos en presencia de una nueva medida de protesta, 21, ya llevamos en 4 meses, por un tema que aparte no es un tema cualquiera, es un tema que tiene que ver con la salud, con la vida nuestra, la de nuestra familia, y la verdad nos parece absolutamente inconcebible que la ciudad se niegue a convocar, la Secretaría de Trabajo se niegue a convocar a las partes. ¿Qué se le dice a los trabajadores y a las trabajadoras? A los usuarios del subte. Los usuarios, lo que les dijimos durante estos 4 meses, primero lo que les explicamos es en qué subte están viajando, cómo estamos trabajando los que hacemos funcionar el subte, en qué condiciones, que estuvimos 30 años con un cancerígeno, trabajando, llevando esas fibras cancerígenas a nuestras casas sin que nos avisen, les explicamos qué es lo que estamos padeciendo, segundo los riesgos que ellos tienen, que obviamente son muchísimo menos. ¿Hablemos del asbesto y qué más? Claro, del asbesto, centralmente del asbesto, es decir, los riesgos que tenemos nosotros, que obviamente son muchísimos más que lo que tienen los usuarios, pero que los usuarios también lo tienen, que las fibras están en el aire, porque hasta que no se saquen van a seguir las fibras en el aire, y bueno, que estamos dando una pelea no solamente por nuestra vida, por nuestra familia, sino para tener un sistema de transporte que sea limpio. ¿Condiciones laborales y salariales? No, condiciones centralmente laborales, acá lo que estamos discutiendo, nosotros no queremos mezclar, obviamente estamos atrasados salarialmente porque este conflicto lo que hizo es que aprovechen y no nos actualicen salarialmente en un país donde la inflación es tan alta. Pero la decisión central es la de la salud, nosotros estamos muy compenetrados en resolver este problema de salud, hace 5 años nos enteramos de lo que padecemos desde hace 30, y queremos que de una vez por todas se resuelva, saber cuándo esto se va a terminar, cuándo van a sacar todas las vestos del subte, que sabemos que no se resuelve de un día para el otro, que van a demorar 10, 15 años, pero queremos que se empiece a trabajar para eso.